El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Sin embargo, hay imágenes y videos que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio. En este canal no se hace apología alguna ni apoyo a ningún grupo criminal. Por su atención, gracias. Lamentable situación ocurrió este día domingo allá en Matamoros, cuando militares y hombres armados se enfrentaron por las calles de esta ciudad que en los últimos meses se ha intensificado la situación de riesgo. A través de redes sociales, según informa el debate, se dieron a conocer diferentes videos del fuerte enfrentamiento armado en calles de esa ciudad. Lamentablemente la paz y la tranquilidad fue alterada la mañana de este domingo 17 de octubre en Matamoros, luego de que se registra un enfrentamiento armado entre elementos de la Sedena contra hombres armados, presumiblemente gente del cartel del Golfo. A través de redes sociales se dieron a conocer en diferentes videos donde se observa a los ciudadanos andar por las calles de Matamoros. Mientras, tratan de resguardarse por la persecución que mantuvieron los militares con estos sicarios. En uno de los metrajes se puede observar al convoy de camionetas protagonistas de la persecución en plena avenida Constituyentes, donde se instala el tianguis denominado Casablanca los días domingos. Mismo que donde fue grabado el video, en los demás se escucha la balacera y cómo van acercándose hasta donde está el tianguis, lo que genera pánico y confusión entre quienes se encontraban en él sobre ruedas. Hasta el momento las autoridades no han revelado si existen heridos por la balacera, así como los involucrados de esta persecución. Vamos a compartir esto de Loba Indomable, que esté en las redes sociales. Vean, ustedes están instalando el tianguis y empieza a escucharse las detonaciones. Esto fue casi entre las 7 y las 8 de la mañana. Y eran carros robados, por cierto, ahorita vamos a ver ese video, a ver si lo podemos compartir. Aquí, qué cosa. Y se escuchan los rebotes, compas. Vamos a ver si hay otro video, nos permitan. Ahorita lo checamos con Loba Indomable. A ver si no hay problema para checar esta situación. Y bueno. Aquí a través de Twitter Loba Indomable también comparte esta situación. Vamos a escucharla. Caray, qué cosas. No los dejaron ni trabajar. Imagínense el miedo de lo que les invade o se les invadió a las personas que estaban pues tratando de tener sustento y el pan de cada día. Mientras estos criminales, que pues obviamente siguen atestando el territorio y también la ineficacia por parte de los militares, compas. Que ellos también, bueno. Peor que vivir en Afganistán o en Somalia o en Irak, compas. A la verga, güey. Bueno. Esto fue en Avenida, fíjense, reportaron detonaciones en Avenida Sendero Nacional Constituyentes, 12 de marzo y fraccionamiento Puerto Rico. Y este es otro más que comparte a través de Twitter. Ahí va, agarró para allá. Increíble, compas. Qué lamentable es esto. Esto que les voy a compartir es relacionado a lo que ocurrió minutos antes. Cómo estos criminales se quisieron llevar los autos de las personas para escapar de los militares. Ahí están armados. Son gente del cartel del Golfo. Lo bueno es que no le hicieron nada al Señor. Lo bueno. Saben que se les puede venir la noche a estos desgraciados. Hubiera sido lo peor. Qué bueno que el Señor se puso a salvo. Quién sabe qué les estaba diciendo en este video. Compartido por Martín Castro a través de Twitter. Caray, la impunidad. Que continúan viviendo estos desgraciados. Bueno, que continúan viviendo los matamorenses. O sea, y mientras tanto estos impunes, pues, siguen haciendo de la suya. La ineficacia de los militares y la Guardia Nacional ha llevado que estos grupos se sigan acrecentando. Que se sigan multiplicando como chinches. Y bueno, esta es la triste realidad de Matamoros. Les dejo esta situación. Saludos, compas.